El plenario provincial de delegados seccionales definió, teniendo en cuenta la opinión de los compañeros en toda la provincia, a rechazar la propuesta paritaria y llevar adelante un paro de 48 horas para el 15 y 16 de marzo y en caso de que no se mejore la propuesta, un nuevo paro de 48 horas en esta oportunidad el 23 y el 25 de marzo. Esto fue una resolución luego de una votación, que hay que decir muy ajustada, ¿no? Para los conocedores de las asambleas de Anzafe, hacía mucho tiempo que no había una votación tan ajustada. ¿Cuántos maestros votaron? Votaron 24.000 docentes, de los cuales 12.600 votaron por el rechazo y 11.500 por la aceptación. ¿En Santa Fe ganó la aceptación? En Santa Fe, en Anzafe, la capital, ampliamente ganó la aceptación. Participaron cerca de 5.000 compañeros, de los cuales el 67%, casi 3.300 compañeros, votaron como mejor estrategia la aceptación de la propuesta. Ahora, lo que sí está claro es que de Anzafe, la capital, más allá de que la posición ha sido contraria a la resolución del plenario de secretarios seccionales, vamos a llevar fielmente adelante el cumplimiento de esta resolución, vamos a llevar adelante el paro, vamos a llevar adelante acciones para visibilizar cuál es la problemática del sector docente. ¿En qué departamento ganó la no aceptación? Bueno, hubo una amplia diferencia por el rechazo en Rosario y en General López, y una amplia diferencia por la aceptación en la capital y en el departamento San Cristóbal. Luego, ha sido muy parejo en otros departamentos. ¡Gracias!